Acupuntura, homeopatía, sistemas florales, tratamientos con suero, son algunas de las terapias aplicadas en la medicina alternativa a la que cada vez más venezolanos recurren para aliviar sus dolencias. Julio Regalado es médico internista y traumatólogo especializado en terapia contra el dolor. También se especializó en medicina alternativa, pero prefiere llamarla complementaria, pues en su caso fusiona las ciencias, logrando buenos resultados en el tratamiento de patologías que, según dice, tienen una estrecha relación con el estrés relacionado con el COVID-19. El Galeno subraya que en las últimas semanas ha recibido un elevado número de pacientes que no necesariamente han tenido COVID-19, pero que afirman verse seriamente afectados por el contexto político y económico del país. El insomnio ha sido una de las mayores, no efecto coronavirus directamente, sino efecto pospandémico también, porque la gente entró en pánico, no pueden dormir, crisis de pánico, agotamiento extremo. Todas esas patologías han sido tratadas con mucho auge en estos últimos seis meses y responsablemente diría yo que en este último mes aquí en Venezuela mucho más todavía. Una opinión que certifica Alicia Muñoz, quien en enero comenzó a recibir acupuntura e inmunoterapia tras repentinamente haber presentado presión alta, dolores articulares, insomnio y depresión. Asegura que sus malestares han mejorado significativamente y que siente que su sistema inmunológico es más sólido. Yo digo que sería la misma cuarentena que me sacó todo eso, porque bueno, el encierro, la poca actividad, una serie de cosas, ¿no? Y todo a un lado. Otro caso es Mireya Camacho, quien tiene años padeciendo de artrosis generalizada. Dice que desde que empezó a combinar sus medicamentos alopáticos con tratamiento de ozono, plasma y acupuntura, el cambio es notable. Palabras científicas no sé, pero yo sé que me bloquea el dolor. Según algunos pacientes, otro punto a favor de la medicina alternativa son sus medicamentos. Aparte de eficaces, son accesibles y económicos, dos razones que en Venezuela tienen mucho peso. Además, los fármacos actúan de forma integral. Para un medicamento de estos, el precio es más o menos de un dólar por medicamento. ¿Y en comparación? En comparación con medicina alopática, no, imagínate, un dineral. Un blister de pastillas te puede salir en 6 millones. O sea que serían como entre 6 y 10 dólares, un blister de pastillas. O sea que te ahorras muchísimo dinero. Sí, muchísimo dinero, exactamente. Tanto la homeopatía como la fruja de Bach reciben ataques por parte de los científicos, porque bueno, dicen que no hay una prueba, pero realmente el tema de la prueba sí se ha hecho, sí se ha hecho porque esto se ha probado tanto en pacientes que han estado desmayados. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la práctica de la medicina alternativa o complementaria ha contribuido enormemente a la salud humana. En Venezuela, de acuerdo a la Universidad de los Andes, el 40% de la población se declara fiel a los remedios naturales, sobre todo en muchos hogares donde la falta de dinero hace que estas terapias, más que una alternativa, sean la única opción. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.